En muchos domicilios la potencia eléctrica contratada es mayor de lo necesario, y eso se traduce en que terminamos pagando más de lo que realmente necesitamos. Cada vez que bajamos un tramo en la potencia contratada, ahorramos unos 50 euros al año. La potencia eléctrica contratada para una vivienda es el máximo de kilovatios que pueden consumirse a la vez. Por eso, depende mucho del tipo de electrodoméstico que tengamos y de cómo los utilizamos. Para obtener una cifra estimativa de la potencia eléctrica que necesitas, suma los kilovatios de tus electrodomésticos de más potencia. Al resultado suma un margen de un kilovatio, que es lo que necesitarás para iluminación y pequeños electrodomésticos. Y ahora divide el resultado entre tres, que es el factor de simultaneidad, porque no vas a tener todos tus aparatos eléctricos funcionando a la vez. Ten en cuenta que el resultado siempre tendrá que ser mayor que el electrodoméstico de más potencia, pues de lo contrario no podrías utilizarlo. Ahora puedes escoger la potencia que mejor se ajusta a tus necesidades. Estos son los tramos que puedes contratar dependiendo de si tu instalación es monofásica, la que tiene en la mayoría de los hogares, o trifásica. La reforma del sector eléctrico promovida por el Gobierno ha hecho que nuestra factura de la luz no pare de subir. Desde ahora, aunque gastes menos luz, seguirás pagando más. Reduciendo la potencia, no solo ahorras, sino que muestras tu rechazo a una reforma eléctrica insostenible para la economía, el medio ambiente y la sociedad.